El Ayuntamiento de Morelia tiene cinco espacios físicos para habilitarse como albergues ante una emergencia durante la temporada de lluvias que oficialmente inició este 15 de mayo. Para cualquier contingencia tenemos el auditorio de contingencias que es Servando Chávez, para una capacidad de 500 personas, tenemos también la plaza Manantiales, tenemos la unidad deportiva Indeco, la unidad del Bicentenario y el auditorio municipal. Son 48 colonias en Morelia las que están en zona de riesgo, distribuidas en los cuatro sectores. El Independencia es el que presenta mayor peligro. En el Independencia son 16, en el República son, perdón, en el Independencia son 17, en el República son 16, en el Revolución son 7 y en el Nueva España son 8. El presupuesto asignado para prevenir y atender a los posibles damnificados es de 1.4 millones de pesos. El municipio de Morelia trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para que la población evacuada reciba atención médica. Nosotros si se llegara a dar cualquier contingencia tenemos que contar con doctores, con psicólogos, porque también se cuenta con psicólogos, con doctores las 24 horas, con sus alimentos, los tres alimentos al día. Alrededor de 250 personas trabajan conjuntamente con la Coordinación de Protección Civil para apoyar en caso de alguna contingencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Gracias.